¡Hola! Soy César y les voy a hablar de la película Love, Simon o Yo Soy Simon. Esta película básicamente nos habla de un chavo que es homosexual pero aún no le ha dicho ni a su familia ni a sus amigos. A lo largo de la película vemos las complicaciones que se le presentan pero también las sorpresas. Y una de esas sorpresas como lo vemos en el tráiler es de que en la página de su escuela alguien se declara gay pero anónimamente. Entonces él decide hablarle por un correo anónimo y platicar. Vemos como esas dos personas tienen muy buena conexión pero no sabemos quién es esa otra persona que habla con Simon. Esto hace bastante entretenido la película porque mientras va avanzando vemos diferentes opciones de quién podría ser esa persona que está platicando con él. Yo sé que algunas personas saben quién es esa otra persona que está platicando con Simon porque de seguro ya leyeron el libro. Sí, para los que no saben esta película está basada en la aclamada novela llamada Yo Soy Simon. Y para los que ya lo saben no spoileen por favor a los demás y dejen que disfruten ese misterio de la película. Esta película básicamente todo el tiempo es un ambiente bastante juvenil pero también podemos ver un poco de lo que piensan los padres de los chavos. Lo que más me gustó de esta película es de que no solo están hablando del tema de homosexualidad, de que el chavo sea gay, sino que también lo pueden interpretar de otras maneras en las que básicamente es aceptarse a uno mismo. Otra cosa que me gusta mucho de esta película es de que la verdad cualquier persona puede identificarse con quien sea de los personajes. Yo creo que si nosotros como chavos vamos a ver esta película lo podemos entender de una manera porque alguna vez yo creo que alguien ha tenido ese tema de aceptación de diferentes maneras. Pero también este lado de los padres y eso está bastante padre porque tú puedes ir con tu familia y los papás lo pueden ver de otra manera como los papás de esos protagonistas lo ven. Y es bastante interesante lo que te hace reflexionar esta película. Sin duda esta película vale la pena que vayan a verla porque toca un tema bastante bueno que es la aceptación y no solo a ti sino también aceptar a las otras personas como son. Y bueno no me impresiona que esta película tiene garantía cinépolis que como les he dicho si no te gustan los primeros minutos tú te puedes retirar del cine y te regresan el dinero de tu boleto. Pero no lo hagan, quédense y vayan a disfrutar un rato con su familia. En conclusión esta película se la recomiendo a todas las personas. Yo sé que lo pueden ver de diferentes maneras pero espero que todos lo vean de la forma más positiva para ustedes. Yo creo que esta película así como a mí va a hacer a muchos reflexionar. Esta película se estrena el viernes 13 de abril ya estamos a unos días así que vayan a verla y cuéntenme qué tal. Gracias por ver el video si te gustó dale like y suscríbete. También les voy a dejar mi página de Twitter para que vayan y me sigan. Toda esta semana voy a estar regalando a pases dobles para la premier de verdad o reto de Universal Pictures. Así que estén atentos y participen. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.